¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Arturo Boga a punto con el día de hoy toca viajar por la noche, así que qué mejor que empezar el día con un poco de bicicleta. Mis zapatillas se hacen cayendo a pedazos, así que antes de viajar he deñado a buscar un buen par de zapatillas. Listo en pantalla de zapatillas, ahora regreso a casa en pecado. Ya estamos aquí en Los Ángeles, estoy a punto de recoger la maleta para luego embarcarme hacia San Francisco. Ya estamos por abordar el último vuelo hacia San Francisco desde aquí en Los Ángeles. Yo como estoy acá en San Francisco, Estados Unidos, para un evento de Samsung, el Samsung Developers Conference 2018, que se va a llevar a cabo estos días. Y bueno, aparte de las sorpresas que me va a traer el evento, también hice una pequeña compra. Me compré la GoPro Hero 7 Black, porque me llamó mucho la atención en tema de estabilización. Creo que la puedo usar bastante para vlogging, que es lo que van a ver en el video del evento de Samsung. Voy a estarla llevando conmigo, pero hoy vamos a hacer el unboxing, así que vamos a darle un vistazo. Acá está la GoPro Hero 7, todavía empacada. También compré esto de acá, que es la batería, una batería adicional con un cargador externo, para tener siempre una batería, bueno, cargada. Es muy parecida a los modelos anteriores. La gran diferencia con otros modelos es la estabilización y la calidad de audio, que son dos puntos que me interesaban. Ya empezamos mal. Por aquí abajo, la tirita. Y tenemos la cámara que viene con su protector, tenemos stickers de GoPro, un quick start guide, manuales, stands para poder colocarlo en un casco, dos de ellas, cable USB-C, la batería, nada más. Tenemos la cámara. Acá tenemos ya a la cámara en su montura, lista para utilizar, y de hecho la voy a estar llevando ahora al evento para probarla. Vamos a hacer un room tour con esta GoPro Hero Black 7, que me acabo de comprar. Vamos a dar un vistazo. Tenemos aquí el baño, la ducha, caño. Por aquí tenemos ya mi malleta, televisor, un poco de sourcing por ahí. Ya estaba desempacando un poco. Y la vista está muy buena. Denme un segundo. Aquí en el Mosconi West es donde se va a llevar a cabo el evento. Por suerte estamos súper cerca del hotel. Creo que una cuadra de distancia del lugar del evento. La pantalla flexible, el Infinity Flex Display, no estaba disponible en exhibición. Ya tenemos un video explicando todo el tema. Pero aquí quería mostrarles escenas de lo que fue la exhibición, el Samsung Developers Conference y las cosas que estaban disponibles. En el Hololab podían crear un modelo 3D de uno mismo. Tenían un ambiente especial donde uno entraba, posaba de cierta manera y luego te fabricaban tu archivo 3D. Que bueno, tengo que esperar una semana más o menos para que me lo envíen. ¡Gracias! Disco, mi aplicación favorita de retoque fotográfico que está disponible en Android y iOS. Tiene unos filtros exclusivos en el Galaxy Store. Así que si tienen un teléfono Samsung, vayan al Galaxy Store, descarguen de ahí disco. Y van a ver unos filtros llamados SM del 1 al 4 especiales y exclusivos con Samsung. ¡Gracias! 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 Y si, aquí tenemos por fin al One UI, la nueva interfaz que Samsung va a estar utilizando en sus teléfonos. A futuro, empezando por el S9 y el Note 9. Lo primero que me llamó mucho la atención es que por fin tenemos un modo oscuro o Dark Mode. Google recientemente afirmó que de hecho el modo oscuro ahorra bastante energía en pantallas. Así que es muy bueno ver que Samsung está implementándolo en todo su sistema operativo. Podemos ponerlo de manera automática, es decir, cuando sea de noche que pase al modo Dark o que esté activado en todo momento. Personalmente me parece que es mejor que esté activado en todo momento. Otro gran cambio de One UI es que ahora todos los elementos se mudan a la parte inferior. Debido a que ahora la mayoría de pantallas son gigantescas, de 6 pulgadas o más, el contenido que está en la parte superior es muy difícil de alcanzar. Esto está siendo remediado ahora con One UI al tener la parte superior como el área de visibilidad y la parte inferior como la de interacción. De esta manera cada vez que tenemos que acceder a un mensaje, etc. O tenemos que aceptar o negar o cancelar algo, todos los cuadros de diálogo van a aparecer en la parte inferior. Haciéndonos más sencillos de navegar no solo en pantallas como la del Note 9 o el S9, sino en las futuras pantallas con el Infinity Flex Display. Me gusta bastante este rediseño de Android Pie por parte de Samsung. Ya no estamos hablando de TouchWiz, sino de One UI y es una replanteada del sistema operativo bastante interesante. Cambia bastantes cosas, como les decíamos, el tema del Night Mode o modo nocturno para aprovechar mejor las pantallas AMOLED. Los comandos o la manera de interactuar en la parte inferior que lo hace más navegable. Y también el tema de los Focus Blocks o bloques de enfoque que resaltan la información de una manera mucho más minimalista, más sencilla. Estamos aquí en la zona de exhibición, donde están varios partners. Hemos podido ver todo el tema de One UI, una interfaz bastante interesante, bastante nueva, que implementa cambios significativos en la manera en la que interactuamos con el teléfono. Pensando más en pantallas altas, ¿no? Recordemos que la nueva pantalla en sí va a tener un formato 21 entre 9, así que es una pantalla sumamente delgada, sumamente alta y tomando esto en cuenta es que se está haciendo este nuevo UI. Y para culminar el viaje nos fuimos a las oficinas de Samsung en Silicon Valley. No pudimos grabar mucho, bueno, porque son las oficinas oficiales de la empresa. Igual fue bastante entretenido y enriquecedor conocer cómo es que trabaja Samsung aquí en Estados Unidos. Estamos acá en las instalaciones de Samsung en Silicon Valley y bueno, estamos con la vista hacia afuera en San José. Aquí está la cafetería donde almorzamos hace unos momentos y pueden ver que son 10 pisos, bien grande el lugar. Y bueno amigos, con esto concluyó nuestro viaje a San Francisco, nuevamente gracias Samsung por la invitación. No se olviden de ver el otro video que está en el canal del Infinity Flex Display, que está dedicado esencialmente a esta nueva tecnología de pantalla. Este era simplemente un vlog de todo el viaje. Aquí los dejo entonces con escenas de la ciudad de San Francisco. No se olviden de darle like al video, comentar si tienen alguna duda y por supuesto también de suscribirse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!